Bueno, les recuerdo, mis estimados camaradas, que tenemos siete pares de entradas y desde ya de vuelta quiero agradecer a nuestros grandes amigos de Aseguradora del Este, tuvo un enorme equipazo ahí, grandes amigos, así que le mandamos un abrazo enorme y gracias a ellos tenemos estas entradas, las moradas de Teresa, sí señores, este ballet inspirado en Santa Teresa de Ávila, esto va a estar imperdible, mis queridos amigos, es para el sábado 4 de junio, no es para este sábado, es para el próximo sábado, ahí estamos teniendo las imágenes, este es un show, sinceramente les digo, fantástico, fantástico, a las 19 horas, ballet clásico y moderno municipal. Mi hermana estudia ballet y quiero las entradas, porfa, David 070, que he calificado. Hola, quiero ir con mi amiga, las moradas de Teresa, Fernando Cáceres, deja sus tres últimos, 147, por favor. Buen día, camaradas, dice, bueno, gracias, 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 gracias. Hola chicos, gracias por alegrarme todas las mañanas, quiero participar del sorteo, 641, bueno, perfecto, participás. Buen día, quisieron las entradas para la obra del ballet, deja sus tres últimos también. Leo Toz, buen día, quiero las entradas para las moradas de Teresa, que mucha gente quiere, eh. Bueno, Gloria Caballero, deja sus tres últimos también. Bueno, qué más, qué más, espero ser beneficiado con las dos entradas para el evento, que va a renunciarse este sábado, en ocho días. Sí, bueno, perfecto, deja sus tres últimos y tu nombre. Venus Media, siempre con vos.